Espero que les guste este tema, este tema si Cantalo eh, a partir de la letra No quedan en mi casa, resos de nuestro amor Tu cepillo de dientes y tu ropa interior Se van por la ventana, junto con tu traición Porque me rompiste el corazón No me llames, no me busques más, no vuelvas jamás Hice todo para estar cerca de ti Hiciste todo para estar lejos de mí Así que no me llames, no me busques No vuelvas jamás, jamás Hice todo para estar cerca de ti Hiciste todo para estar lejos de mí Así que bye bye Bueno, seguramente tienen a quien dedicárselo o no Siiii